Las apuestas para transformar la educación en Tunja está educación inicial que va desde grado de jardín, prejardín, transición y la transformación de educación técnica y tecnológica, de cómo fortalecemos ese paso de educación media, técnica y tecnológica de educación superior. Estamos proyectando un centro de innovación tecnológica donde vamos a fortalecer ese tema de la formación técnica pertinente trabajando con el sector productivo. Desde que las instituciones educativas trabajen su PEI, lo incorporen en el PEI, este trabajo va comunado con sector productivo y articulado con la investigación. ¿Cómo vamos a desarrollar este proyecto? Trabajando con las instituciones de educación superior, con grupos de investigación, semilleros de investigación para que este centro de innovación tecnológica genere resultados de impacto. Vamos a fortalecer un centro en una institución educativa piloto donde todas las modalidades de los diferentes colegios van a hacer sus trabajos de fortalecimiento técnico y tecnológico. ¿Con qué objetivo? Vamos a hacer una inversión muy fuerte, robusta en tecnología en una sola institución y no en todas las instituciones porque los recursos no alcanzarían para lograr este objetivo que se ha trazado la educación en Tunja. Pues es importante mirar que nuestro plan de desarrollo de nuestro alcalde Mikael Krasnó está encadenado en el plan de desarrollo que hoy nos hablaba la ministra. Nos hablaban de educación inicial, nos hablaban de fortalecimiento de educación técnica y tecnológica y encajamos en esos proyectos que tiene el gobierno planteados para educación en Colombia. Entonces estamos encajando en ese proyecto de desarrollo que tiene el gobierno y así lo estamos planteando desde la ciudad de Tunja y es un proyecto que conecta a Tunja con el mundo. Colombia, potencia de la vida.